Muy buenas tardes, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día martes 2 de febrero y gracias a la bella nevada que disfrutamos los últimos dos días, hemos decidido que lo más prudente sería realizar el culto de hoy de modo virtual. Queremos prevenir cualquier accidente que pueda pasar por la nieve y podemos alabar a nuestro Dios con el mismo sentir unidos en el espíritu cada quien en sus hogares. Vamos a orar antes de empezar el culto de hoy. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos toque, que nos ministre a través del tiempo de alabanza, adoración, que su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos hable directamente a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias presentes, que podamos poner en práctica lo que escuchamos en la prédica de hoy, que podamos luchar contra el afán, contra la ansiedad, la preocupación y la incredulidad y tener paz en Dios, que podamos tener paz en Cristo Jesús y reposar en su infinita sabiduría y su absoluta soberanía. Oremos para empezar el culto de hoy. Mado Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde, reconociendo tu soberanía sobre todo. Te agradecemos por la nieve. Y aunque algunos de nosotros lo vemos como un estorbo a lo que nosotros queremos lograr, sea en el trabajo o en cualquier otra cosa que tengamos que hacer, reconocemos que es importante tomar un paso atrás y a descansar, a reposar en ti, a salirnos de ese ritmo tan apresurado y estresado del trabajo y reconocerte a ti, depender de ti, sabiendo que aunque perdamos un día, dos días de trabajo, que tú proveerás, oh Dios, que no es nuestro esfuerzo, que no es el trabajo, no es mi patrón, eres tú, oh Dios, el Padre Celestial, bueno y amoroso, que nos cuida, que nos protege y provee por todas nuestras necesidades. Gracias por ser este Padre amoroso. En esta tarde queremos reconocerte, queremos alabar tu santo nombre, queremos escuchar tu voz. Tócanos, llénanos, transformanos, oh Señor, a través del culto de hoy. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a empezar el culto de hoy cantando esta alabanza, quieto estaré. Descansemos en su amor, en su gracia. Confiemos en su soberanía, en la tormenta, en la tempestad. Él los cuida, Él los sostiene con su gracia. Cantemos escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cantemos esta alabanza juntos, escóndeme en tus alas, Señor. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Que tú estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, en ti, oh mi Dios. Tu poder, tu poder, me da seguridad. Cantemos juntos, descansaré en ti. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder, me da seguridad. Cuando hay tempestad, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Padre, eres rey sobre el mar. Que tú estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. De que tú estaré, sé que eres Dios. Amor iglesia, queridos hermanos, la batalla es de Dios. A nosotros dos nos cae, descansar y reforzar en Él. Él nos cuida, Él nos protege. Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Descansamos, oh Cristo Jesús, tu amor en tu gracia. Tú que eres el buen pastor y conoces todas nuestras necesidades. Tú que diste tu vida por nosotros en aquella cruz. Si derramaste tu sangre, diste tu vida, ¿qué no nos darás? Oh Dios, ¿qué no nos darás juntamente con tu hijo amado Jesús? Descansaré en ti, mi Dios. En ti, mi Dios, tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. De que tú estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Que tú estaré, sé que eres Dios. Oh Cristo Jesús, danos tu paz. Confiamos en ti, descansamos en ti y reposamos en ti. Gracias, oh Cristo Jesús. Gracias, oh Padre Dios, por amarnos con un amor eterno. Por cubrirnos bajo tus alas. Por sostenernos con tu mano poderosa. Por tu gracia. Tu misericordia que es nueva todas las mañanas. Seguimos cantando la próxima alabanza. Es Jesús, eres mi buen pastor. Vamos a cantar juntos. Cerca de ti yo quiero estar. Cerca de ti yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Hoy. Metemos cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Señor, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Cantemos Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo hoy. Gracias oh Cristo Jesús Por ser nuestro buen pastor Por amarnos, por cuidarnos Con tu amor perfecto Gracias Padre por el culto de hoy Queremos escuchar tu voz Queremos alabar tu santo nombre Usa el culto de hoy Para tu gloria y para bendición De tu amada iglesia La iglesia es para Antioquía Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo Nuestro amado Salvador Amén Muy buenas tardes amada iglesia es para Antioquía Bienvenidos al culto de hoy La práctica de hoy Seguimos en la serie Sobre la Biblia para niños Historias de Jesús Y hoy llegamos a Mateo 6 Mateo 9 y Lucas 12 Donde encontramos una parte Del sermón del monte de Cristo Jesús Y el título de la práctica de hoy Es no os afanéis Luchando contra la incredulidad Y la ansiedad Ahora es un tema que ya vimos hace unos días En el devocional Porque en el devocional estamos estudiando La palabra de Mateo Y vimos Mateo capítulo 6 Donde dice Mateo 6 33 Maduzca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Que tú necesitas Dios se encargará De proveerte Lo tendrás Por añadidura Y vamos a ver la palabra juntos Primero con nuestros niños Vamos a ver aquí La historia De Jesús La Biblia para niños Historias de Jesús Dice el cantante El sermón del monte Mateo 6 y 9 Y Lucas 12 A donde quiera que Jesús iba Lo seguía mucha gente Les encantaba estar con él Viejos Jóvenes Toda clase de personas Venían Para ver a Jesús Enfermos Sanos Gente contenta Gente triste Y gente preocupada Muchos Preocupados Por muchas Cosas ¿Qué tal Si no tenemos Comida Ni ropa suficiente O tal vez Que se nos acabe El dinero ¿Qué tal Si no hay Suficiente Y si todo Sale mal O si nos Enfermamos ¿Qué pasará Entonces? Cuando Jesús Vio a toda Esa gente Su corazón Se llenó De amor Hacia ellos Eran como Un rebaño De ovejas Que no tenían Pastor Que las cuide Así que Jesús hizo Que todos Se sentaran Y les habló La gente Se sentó callada En la hierba De la ladera Y escuchó Desde donde Estaban sentados Podían ver El agua azul Reluciendo A la distancia Y pequeños Botes pesqueros Llegando Después de Pescar Toda la noche El aire Era fresco Y claro Y Jesús Como ven Usa muchas Parábolas Y Él Pinta Imágenes Para que La gente Le puedan entender Dice aquí Jesús ¿Ven esos Pájaros? Dijo Jesús Todos Miraron Algunas Golondrinas Estaban picoteando En el sendero Pedregoso En busca De Semillas Imagínense Ustedes Que están ahí Cerca Del lago De Galilea El mar De Galilea Y los Los pajaritos Vienen Vienen Los pajaritos A sentarse A buscar Semillas Para picar Para comer Y mira Como les Pregunta Jesús ¿De dónde Sacan Los pajaritos Su comida? Tal vez Tienen Alacenas Llenas Anaqueles Llenos De Comida Todos Se rieron ¿Quién Ha visto Jamás A un Pájaro Cargando Una Bolsa De Víveres Los Pájaros Trabajan Ellos Siembran Dan Abono Riegan Cultivan Ellos Echan Su comida En la Refrigeradora Salen Con sus Tarjetas De Crédito Tarjetas De Débito Salen Con Sus Billeteras Para Hacer Sus Compras En Las Tiendas Vean Estas Imágenes Aquí Del Pajarito Con El Carrito Hay Una Hay Un Gallo Con Su Pollito Que Trae Sus Bolsitas De Víveres No Dijo Jesús Ellos No Necesitan Preocuparse Por Eso Porque Dios Sabe Lo Que Necesitan Y Les Da De Comer Sigue Jesús Y Que Pasa Con Las Flores Silvestres Todos Alzaron La Vista Por Todas Partes Crecían Las Flores Anémonas Margaritas Lirios Blancos De Donde Sacan Ellas Esa Ropa Tan Linda La Hacen Ellas Mismas Están En Los Telares Así Tienen Que Trabajar Todo El Día Para Poder Comprársela Salen De Shopping A Macy's O A Ross O Tienen Armarios Llenos De Ropa Todos Se Ryeron De Nuevo ¿Quién Ha Visto A Una Flor Poniéndose Un Vestido No Dijo Jesús Esas Flores No Tienen Que Preocuparse Por Eso Porque Dios Las Viste Con Vestidos De Esplendor Y Realeza Ni Siquiera Un Rey Se Viste Tan Bien Ellos Nunca Habían Conocido A Un Rey Pero Al Contemplar El Lago Brillando Y Reluciendo La Distancia Las Colinas Vestidas De Colores Rojos Púrpuras Y Dorados Sintieron Que Un Gran Peso Se Les Quitaba Del Corazón No Podían Imaginarse Nada Más Hermoso Rebañito Mis Hijitos Dijo Jesús Ustedes Son Más Importantes Que Los Pájaros Más Importantes Que Las Flores Los Pájaros Y Las Flores No Se Quedan Sentados Preocupándose Por Las Cosas Así Dios No Quiere Que Sus Hijos Se Preocupen A Dios Le Encanta Cuidar A Las Aves Y A Las Flores Y También Le Encanta Cuidarlos A Ustedes Y Jesús Aquí Paradicando Enseñándoles La Belleza De La Naturaleza Y Que Los Pájaros Las Flores Las Mariposas Los Gusanos Los Árboles No Se Preocupan Por El Día De Mañana Descansan Y Reposan En La Providencia De Dios En La Provisión Abundante De Un Padre Amoroso Sigue La Historia Jesús Sabía Que Dios Siempre Ama Y Cuida El Mundo Que Creo Todo Lo Que Hay Allí Pájaros Flores Árboles Animales Todo Y Más Que Nada A Sus Hijos Aunque La Gente Se Hubiera Olvidado Las Aves Y Las Flores No Se Habían Olvidado Ellos Todavía Sabían Su Canto Era El Canto Que Toda La Creación De Dios Le Había Cantado Desde El Mismo Principio Era El Canto Que Los Corazones De Las Personas Fueron Hechos Para Cantar Dios Nos Hizo Él Nos Ama Se Complace Con Nosotros Por eso Jesús Había Venido Al Mundo Para Cantarles Ese Canto Maravilloso Para Cantar No No Solo Con Su Voz Sino Con Toda Su Vida Para Que Los Hijos De Dios Puedan Recordarlo Y Unirse También Para Cantarlo Vamos A ver La Palabra Mateo Capítulo 6 Versículos 25 Al 34 Encontramos La Enseñanza De Jesús Sobre El Afán Y La Ansiedad Tú Que Estás Escuchando Esta Parárica En Este Momento ¿Por Qué Estás Tan Preocupado? Tu Hermana ¿Por Qué Andas Tan Cargada Y Agobiada Ansiosa Y Preocupada? Escucha La Voz De Dios Escucha La Voz Tierna De Cristo Jesús Que Nos Enseña Con Amor Y Confía En Sus Promesas Eternas Dice La Palabra De Dios Así Por Por Tanto Os Digo No Os Afan Es Por Vuestra Vida Que Habéis De Comer O Que Habéis De Beber Ni Por Vuestro Cuerpo Que Habéis De Vestir Entonces Aquí Vemos Que Nos Nos Preocupamos Por Por Nuestra Vida Por Nuestro Cuerpo Por Nuestra Salud Por La Comida Por El Vestido Y Dice Jesús Así ¿No Es La Vida Más Que El Alimento Y El Cuerpo Más Que El Vestido No Vale Una Vida Humana Más Que Unos Panes Y El Cuerpo Del Ser Humano Más Que Ropa Mirad Las Aves Del Cielo Que No Siembran Ni Ciegan Ni Recogen En Graneros Y Vuestro Padre Celestial Las Alimenta No Valéis Vosotros Mucho Más Que Ellas Una Golondrina Un Cuervo Una Paloma No Vale Más Que Nosotros Hermano Que Fuimos Creados A la Imagen De Dios Y Esas Aves No No Trabajan No Se Esfuerzan No Siembran No Ciegan No Recogen En Graneros No Cocinan No Llenan Sus Refrigeradoras De Comida Pedro Dios han visto un cuervo ansioso, preocupado ¿y qué me voy a comer mañana? ¿a dónde voy a dormir? ¿a dónde me voy a quedar? ellas solamente se preocupan por el día de hoy o lo de mañana, pues dice ok, mañana saldrá el sol mañana Dios nos dará la fuerza para poder volar y buscar más semillas, más comida no nos vamos a preocupar por mañana no tenemos una cuenta bancaria, no tenemos ahorros lo que necesitamos para el día de hoy, eso es lo que Dios nos provee, hoy lo comemos, le agradecemos y felices contentos como vimos el día domingo que estuvimos viendo el Padre nuestro, ¿se acuerdan de las peticiones que debemos de hacerle a Dios? las tres peticiones primeras tienen que ver con Dios y su reino y su gloria que tu nombre sea santificado véngase tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra la tierra como en el cielo y luego la primera petición que debemos de hacer por nuestras vidas es el pan de cada día el pan de hoy dámelo hoy no ayer sino que hoy me voy a preocupar solamente por lo que yo necesito hoy lo de mañana Dios tú lo proveerás iré paso paso a paso sin preocuparme sin afanarme sin permitir que la ansiedad me consuma sigue la palabra de Dios y quien de vosotros podrá por mucho que se afañe añadir a su estatura un codo dice Jesús quien puede alargar su vida unos días más unas semanas más unos años más afanándose preocupándose no más bien la ansiedad y el afán acortan nuestra vida el estrés nos enferma dice Jesús no te preocupes la preocupación no te ayuda para nada la ansiedad no es bueno para tu salud físico tu salud emocional y mental tranquilo tranquila yo tengo el control tu vida está en mis manos no te preocupes sigue Jesús y por el vestido ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo ¿cómo crecen? no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así algo tan pasajero como una flor como las flores del campo que en dos tres días se marchitan se secan y se descompone Dios las viste tan gloriosamente con tanta belleza no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe vemos aquí como Jesús entonces conecta la ansiedad y el afán con la carencia de fe la preocupación hermanos la ansiedad es falta de fe al afanarnos estamos llenándonos de duda de incredulidad y no le estamos creyendo a Dios como nuestro Padre Celestial como proveedor abundante como un Dios amoroso no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe tienen tan poca fe que se creen menos que las flores y las aves del campo las aves del cielo las flores del campo Dios las cuida y tú que fuiste criado a su imagen y que eres amado con un amor infinito tú crees que Dios no te puede cuidar no te puede proteger no puede proveer abundantemente por cada una de tus necesidades y dice Jesús así no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles los que no conocen a Dios los que no tienen a Dios como Padre amoroso los que tienen que defenderse a sí mismos buscan todas estas cosas pero pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas otra cosa que distingue que diferencia a los gentiles de los hijos de Dios es que los gentiles no tienen fe no conocen a Dios no creen en Dios no confían en Dios pero nosotros sí conocemos a Dios sabemos cuán amoroso es cuán bondadoso y generoso es nuestro Dios sabemos cuánto nos ama sabemos que que Dios haría cualquier cosa por nosotros y si confiamos en este Dios lo que podemos hacer lo que debemos de hacer es lo que dice en el versículo 33 más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio viendo lo que dice en el versículo 33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas el autor famoso el autor cristiano C.S. Lewis dice lo siguiente y con tu vida tú apuntas hacia este mundo perderás el mundo venidero y este mundo también y tú apuntas hacia lo terrenal al final de tu vida y tendrás lo terrenal porque te vas a morir y no te lo puedas llevar contigo y al enfocarte en esto y no enfocarte en tu relación con Dios en lo celestial perderás eso también si tú buscas lo de este mundo primero sobre el reino de Dios no alcanzarás el reino de Dios y tampoco obtendrás lo de esta tierra pero dice si tú apuntas hacia el cielo hacia el otro mundo olvidándote de todo lo que tú necesitas en esta vida y enfocándote en lo que Dios quiere para ti en la misión que Dios te ha dado te ganarás no solamente el cielo sino la tierra también te ganarás no solamente lo celestial sino también lo terrenal y mucho más que lo terrenal ayer pude hablar con mi papá por un buen tiempo lo que pasó que fue el día domingo el pastor Joshua estaba regresando a su casa y se le estalló una llanta se le reventó la llanta y tuve que ir por él y con la grúa llevamos su carro a la gasolinera cerca de la iglesia el Exxon porque ahí también tienen un taller dejamos el carro ahí y luego ayer que es el día lunes fui a recoger otra vez al pastor Joshua a su casa para dejarlo en la gasolinera y él ya se llevó su carro a la casa entonces estuve con mi papá manejando su carro en la nieve hablando con mi papá yendo muy despacio y hablando bien con él mi papá empezó a hablarme muy honestamente muy transparentemente y él dijo Chung sabes que cuando te grabaste de la universidad y nos dijiste que querías ser pastor o ser misionero querías estudiar en el seminario teológico al principio yo pensé que no era una buena idea porque lo que estabas haciendo era pues renunciar todo lo de este mundo y pensé que no era una buena idea pero después cuando vi que estabas entregado al 100% a lo que Dios te estaba llamando a hacer eso me tocó a mí y yo empecé también a enfocarme en el reino de Dios y no en lo mío entonces así anduve viajando por toda Costa Rica con la iglesia coreana de Costa Rica en los viajes misioneros mi papá entraba a Cuba dos, tres veces al año secretamente obviamente Cuba sigue siendo comunista y en esos tiempos que fue hace 15 años uno no podía entrar a Cuba a decir yo soy misionero entonces él entraba secretamente con un misionero coreano que él conocía y andaban visitando iglesias iglesias clandestinas que se reunían en casas eran grupos grupitos en sus casas y habían personas que los vigilaban y que los seguían y mi papá siempre tenía que dar un reporte a las autoridades cubanas de dónde a dónde nos vamos a trasladar hoy día obviamente no podían divulgar todo lo que iban a hacer pero ahí mi papá estaba tan entregado a la obra misionera y no se preocupaba por lo económico por las necesidades materiales pero Dios de alguna manera u otra él proveía abundantemente luego pasa el tiempo en estos últimos años mis padres se jubilaron dejaron todo el negocio que tenían en Costa Rica vendieron todo y se vinieron aquí a los Estados Unidos y pasan un tiempo con nosotros un tiempo con mi hermana que vive aquí en la capital de los Estados Unidos y Bani viene pero ellos con ese pensamiento de que si nos jubilamos y ya no tenemos ingresos ¿qué hacemos? tenemos que preocuparnos por nuestro futuro por lo económico empezaron a pensar diferentes cosas ¿qué vamos a hacer? vamos a invertir aquí y acá para tener algo de entrada algún ingreso empezaron a llenarse de ansiedad y de afán y a buscar lo terrenal invertir aquí invertir allá al fin y al cabo hace como dos años invirtieron en algo y perdieron casi todo mi papá ayer confesó muy honestamente dice sabes me arrepiento demasiado por haber quitado el enfoque que yo tenía en el reino de Dios y haberme entregado a lo mío a mis necesidades empecé a preocupar por mi futuro ¿cómo voy a comer? ¿dónde voy a vivir? Shun ahora que es pastor pues él no nos puede ayudar así que nosotros tenemos que buscar la manera de tener ingresos para poder comer y vivir y se te voy a confesar muy honestamente que eso empezó a controlar mi pensamiento y mi mente llegué a ser casi un esclavo a la preocupación a la ansiedad al afán y tomé malas decisiones invertí en algo que no debí no debí de haber invertido y ahora aunque me arrepiente ya es demasiado tarde lo he perdido le dije a mi papá papá aún no es demasiado tarde te faltan muchos años de vida y puedes hacer lo que dice Mateo 6 33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Dios se encargará de dártelo claro mi papá tenía buenas intenciones con los ingresos que estaba esperando iba a viajar a Cuba y seguir con las misiones pero tristemente en un tiempo crítico llegaron las distracciones o como cuando hablamos de la parábola de el sembrador y de las tierras que las preocupaciones de este mundo la riqueza y tantas cosas empezaron a ahorcar esa semilla hermanos hermanas tenemos que ser libres de esas preocupaciones ahora quizá algunos de ustedes me dirán pastor pero usted no entiende mi situación yo me pierdo un día de trabajo yo no como mis hijos no comen pastor usted no entiende mi situación pero Jesús aquí no le predica a un grupo en específico le dice a todos los que los quieren seguir sean ricos o pobres sean solteros o casados tengan familia o no Jesús les dice si tú me quieres seguir si ustedes me quieren seguir tienen que cambiar sus prioridades esa alianza que tenían con su familia ese amor esa obsesión que tenían con las cosas de este mundo esas cosas ya las tienen que cortar Jesús nos dice no podemos agarrar el arado y mirar para atrás y ver qué es lo que estamos dejando qué es lo que estamos renunciando y no he decidido seguir a Cristo y yo estoy seguro que él proveerá por mis necesidades y yo me entrego a él fielmente he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás él proveerá y para concluir el culto de hoy queridos hermanos quiero que oremos de esa manera saben que este pasaje es uno de los pasajes que más cito cuando me reúno con los hermanos que están pensando ya regresarse a sus países ¿por qué? porque cuando piensan en regresar a Guatemala a Ecuador a México lo primero que piensan es en lo económico pero pastor yo me vine aquí a los Estados Unidos para trabajar porque en mi país hay tanta injusticia el pobre el pobre no puede superarse aunque uno trabaje y trabaje no pueden salirse de ese hoyo de pobreza y de opresión que por eso vine aquí a los Estados Unidos a trabajar ahora si me regreso ya no tendré más ingresos y perderé todo lo que anduve buscando renunciaré todo lo que este país me está ofreciendo pues pastor ¿cómo voy a regresar a mi país? yo sé que mis hijos me necesitan yo sé que no puedo dejar a mi esposa sola por tanto tiempo yo sé pastor que este no es mi país pero ¿qué voy a hacer allá? ¿qué voy a hacer en Guatemala? ¿qué voy a hacer en Ecuador? y siempre cito este pasaje les digo hermano hermana es importante discernir la voluntad de Dios para ti para tu vida y si Dios te llama en este momento a regresar sea a México sea a Guatemala a Ecuador a Honduras haz la voluntad de Dios Él se encargará de lo demás y saben que todos los hermanos que se han regresado a sus países están mucho más felices allá que aquí ¿cuántas personas anduvieron aquí borrachas en la calle y llegando a sus países vencieron el alcoholismo y viven tranquilos en paz alegres agradecidos con Dios con poco pero agradecidos y felices les puedo garantizar que ni una persona que se ha regresado a su país está peor que cuando estuvo acá todos están mejores todos porque el Dios que los tocó y los transformó aquí los salvó aquí es el mismo Dios que está con ellos allá Dios no solamente cuida las aves de los Estados Unidos y se olvida de las aves que están en Costa Rica no Dios el Dios todopoderoso soberano omnipotente omnipresente es el que nos promete esto busca primeramente su reino y su justicia y todas las demás cosas él mismo se encargará así que oremos para concluir el culto de hoy oh Dios ayúdame a tener esa fe que si yo busco primeramente tu reino tu gloria tu justicia busco obedecerte a ti sobre todas las cosas aunque al principio parece que voy a perder mucho que voy a tener que renunciar tantas cosas puedo estar seguro que al final será gran ganancia para mí oremos de esa manera para concluir el culto de hoy señor ayúdame a discernir tu voluntad ayúdame a buscar primeramente tu reino y tu justicia ayúdame a confiar en ti y en tus promesas en tu provisión en tu soberanía en tu bondad en tu amor en tu gracia abundante ayúdame a confiar en ti oh Dios deme más fe para luchar contra la ansiedad el afán la preocupación ayúdame a confiar plenamente en ti y hacer tu voluntad y así veré tu mano poderosa proveyendo todas mis necesidades y así podré glorificarte a ti en mi vida oremos de esa manera para concluir el culto de hoy oremos parece ser a tu y tú por todo no sale hermano padre celestial venimos ante ti en esta tarde te agradecemos por tu palabra que nos alimenta que nos anima que nos fortalece gracias gracias oh Señor que tu palabra nos trae convicción gracias oh Señor que podemos confiar en ti que tú eres nuestro padre amoroso que tú nos cuidas que tú nos amas que si te obedecemos en fe y si confiamos en ti plenamente que nunca nunca nos faltará nada ayúdenos como iglesia a buscarte a ti primero Dios a discernir tu buena y perfecta voluntad a someternos a tu palabra a buscar tu reino y tu justicia y tu gloria sobre todas las cosas aún sobre nuestras propias necesidades siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús que oró en el huerto de Gesamaní hágase tu voluntad y no la mía aunque eso signifique mi muerte te obedeceré y por su obediencia por su gran sacrificio Cristo Jesús fue exaltado hasta lo sumo queremos nosotros experimentar esa glorificación juntamente con Cristo siguiendo su ejemplo estando dispuestos a obedecer tu palabra a buscar tu reino y tu justicia y tu voluntad sobre todas las cosas hasta la muerte oh Señor gracias por ser nuestro Padre amoroso gracias por darnos la fe por ayudarnos a confiar en ti a pesar de las muchas pruebas y ayúdenos oh Dios ayúdenos oh Cristo Jesús a confiar plenamente en tus promesas eternas a obedecerte una obediencia incondicional y así veremos tu poder tu gloria en nuestras vidas usamos como instrumentos de bendición por tu amada iglesia y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro amado Salvador amén hermanos un tiempo de anuncios antes de despedirnos nuestra querida hermana Ruth nos ha pedido oración por su familia ustedes conocen a Luis Santillán es el sobrino de Ruth es el hijo de su hermana Enriqueta el hermanito de Luis que se llama Enrique se leó positivo del coronavirus y tuvo contacto con su padre que tiene casi 70 años es Luis Santillán padre y está presentando síntomas así que oremos primeramente por Enrique que salió positivo que Dios lo cuide que Dios lo guarde oremos también por Luis Santillán padre que Dios lo proteja del coronavirus porque ya está de edad avanzada que Dios lo sane que Dios lo cure lo restaure que lo proteja que podamos ver el poder de Dios obrando en la vida del señor Luis Santillán y que a través de esto el señor Luis Santillán se entregue más a Dios más a Cristo Jesús a través de esta enfermedad oremos también por el pastor Paco su esposa Marta y la madre de Marta que se llama Maurelia oremos por ella que ahorita está sufriendo por su cáncer de hígado terminal oremos que Dios la toque que Dios le dé fe y fortaleza para poder vencer este tiempo de gran prueba de dolor y sigamos orando por todos los hermanos que tienen gran necesidad oremos también por nuestra iglesia en San Pedro Petlacala Guerrero oremos por el pastor José Sánchez y el seminario teológico Santiago y sigamos apoyando las misiones de nuestra iglesia Antioquía vamos a concluir el culto de hoy con la bendición vamos a recibir la bendición de Dios ahora la gracia abundante y merecida de Cristo Jesús nuestro Salvador que nos enseña a no preocuparnos a no afanarnos a no llenarnos de ansiedad y preocupación confiando plenamente en Dios Padre y sus promesas eternas en su provisión abundante el amor grande de Dios que nos eligió antes de la fundación del mundo para mostrar su gloria a través de nosotros para hacernos sus hijos amados que la convicción y comunión y consuelo del Espíritu Santo estén con ustedes el pueblo de Dios llamados a confiar plenamente a obedecer incondicionalmente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas y al confiar en sus promesas así vencer el afán la ansiedad y la incredulidad que estas bendiciones estén con ustedes sus hijos y sus familias por siempre y siempre amén Dios los bendiga amada iglesia estaremos viéndonos mañana en la mañana con el devocional y el día domingo tendremos el culto presencial a la una y media ya saben que los sábados a las seis de la mañana tenemos nuestra oración matutina y a las cuatro de la tarde los sábados el pastor Pao se reúne con los niños de la iglesia España para un estudio bíblico por Zoom Dios los bendiga hermanos estaremos viéndonos muy pronto el día domingo cuídense mucho espero que todos puedan regresar a su trabajo mañana y cuidado que no se resbalen y que no se accidenten que no se lesionen y estaremos viéndonos muy pronto el día domingo Dios los bendiga amada iglesia es pan antioquía